El Ministerio de Seguridad emitió una resolución que les permite a las fuerzas federales ignorar las órdenes de los jueces cuando consideran que no son legales y que no me vengan con el verso que es solamente para el sur y para enfrentar a la resistencia ancestral mapuche a los terroristas de la RAM. Miren, se lo dijimos cuando se conoció la noticia de Santiago Maldonado. El primer día o el segundo día, recuerdo haberlo dicho en este mismo lugar, estas cosas se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. La escalada que está teniendo el gobierno, este gobierno que es el más autoritario en la historia de los gobiernos democráticos argentinos, la escalada de represión es parangonable a la magnitud del endeudamiento externo que está teniendo. Esta decisión de ayer, de darle vía libre a las fuerzas de seguridad para hacer lo que se les cante, va a traer mucha sangre en nuestro país. Va a hacer que corra mucha sangre en nuestro país. En los últimos tres meses, en la Argentina, ya hay dos muertos por el accionar de las fuerzas de inseguridad, al mando del comandante en jefe, que es Mauricio Macri. ¿Cuál es el oficial de una fuerza de seguridad que está en condiciones de interpretar la ley mejor que un juez? ¿Qué oficial? ¿De prefectura, de policía, de gendarmería? ¿Qué oficial está autorizado o preparado para interpretar mejor que un juez una norma? Menos mal, menos mal que este era el gobierno del diálogo, ¿no? ¿Qué oficial está en línea? ¿Qué oficial está en línea? ¿Qué oficial está en línea? Gracias.